Bueno, la violencia y la muerte aquí en la República Argentina en este marco de campaña electoral no es sólo propia de este país, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido esta semana, algo tremendo que tiene que ver con el asesinato de un candidato en Ecuador, estamos hablando de Villavicencio, que fue acribillado a balazos un grupo narco local denominado Los Lobos, se adjudicó el ataque y además amenazó a todo aquel que no cumpla con lo pactado, dijeron. En este contexto hay que decir que hubo un nuevo ataque a balazos a una candidata al Parlamento de Ecuador, Stephanie Puente, que resultó herida. Bueno, vamos a hablar de esta situación también de violencia, extrema violencia, que está viviendo Ecuador en el marco de una elección que se viene. Estamos en comunicación vía Zoom con el ex asambleísta Ricardo Banegas, que era amigo personal de Fernando Villavicencio. Ricardo, ¿cómo está? Alejandro Costanzo los saluda. Buenas tardes, Alejandro. Creo que todos acá en Ecuador estamos muy consternados de luto. Sí. Y compartiendo el dolor de la familia de Fernando Villavicencio. Fernando en un momento dijo, no tengo chalecos, no necesito chalecos. Digo, él sabía o imaginaba, ya le habían amenazado que lo iban a matar. Tenemos que recordar que Fernando Villavicencio era un periodista investigador que fue perseguido por el gobierno de Correa, estuvo inclusive escondido porque lo persiguieron y luego participó como candidato a la Asamblea Nacional y fue elegido. Ahí yo pude compartir con él en el Frente Parlamentario Anticorrupción y Fernando presentó muchas denuncias desde la Asamblea, y antes de la Asamblea, pero desde la Asamblea como presidente de la Comisión de Fiscalización contra grupos narcodelictivos, la narcotrítica y el crimen organizado. Estas denuncias se presentaban en informes que lo hacíamos como frente parlamentario cada dos semanas desde la Asamblea Nacional y llegaban a los órganos de control, por Fiscalía General del Estado, Contraloría, la unidad de lavados de activos. Luego vino la terminación de la Asamblea por parte de Lazo, y esto fue producto, como ustedes saben, de la intención de los grupos afines al correísmo de querer sacar a Lazo como sea, y se convocó a la elección presidencial y Fernando decidió participar. Desde que inició la campaña, él era un aspirante sólido para llegar a la segunda vuelta. De hecho, de los ocho candidatos, él era realmente el único que había demostrado de una forma real combatir la corrupción y a los grupos delincuenciales. Y su nivel de riesgo, desde que estaba en la Asamblea, fue subiendo. Al principio tenía dos guardaespaldas y andaba en un carro blindado. Luego se incrementó a cuatro y una vez que ya era candidato, entiendo que llegó a tener hasta ocho custodios, que eran los que se encargaban de limpiar el perímetro cada vez que él iba a algún sitio. Amenazas las recibió hasta poco tiempo antes de este acto criminal. Y lo venía diciendo en los medios de comunicación social y se los dijo al gobierno nacional de las amenazas que recibía. Yo creo que esto es un gran, y así debe ser entendido, esto es un gran desacierto que ha tenido el Ministerio del Interior del Ecuador de no haberle dado la protección adecuada a Fernando, porque si algo falló fue la seguridad. Claro, seguro, pero... Porque él está fallecido. Y está fallecido no en cualquier sitio. La avenida Amazonas y República, la avenida Amazonas en Quito, es una avenida de mucho tránsito, de mucho tránsito vehicular, y en una zona realmente económica pudiente, se puede decir. Ahora, en este momento, Ricardo, en el momento que a él lo matan, que sale de un lugar, baja la escalera, ingresa un vehículo, ese vehículo no estaba blindado y la custodia que tenía no era la suficiente, digamos. A ver, todo esto que yo le voy a contar es porque inmediatamente de los hechos para que ha sido la candidata a la asamblea y ex asambleista, Isela Molina, que estaba también con Fernando, nos escribió en el grupo que nosotros sabemos del chat y nos informó que había habido un atentado contra Fernando y que se lo estaban trasladando a una clínica de la mujer y que a media cuadra del lugar no ocurrieron ahí. Ahí nada más. Y que ella también estaba haciendo otra cosa porque también estaba herida. Claro, nosotros no creíamos, una cosa era creernos. Y después de unos cinco minutos nos escribió y nos dijo que Fernando había fallecido porque ella estaba en la habitación de al lado, en emergencia. Frente a esto, yo me trasladé al lugar, allá en Quito, me trasladé, logré llegar hasta el interior de la clínica, lo cual fue muy complicado porque había muchas barreras de policía y pude tomar contacto con las personas que estuvieron presentes, que algunos de ellos candidatos y con los familiares. Ahí se me informó en un primer momento que cuando Fernando salía con sus custodios, que eran alrededor de cinco o seis policías, lo sacaron por la puerta delantera y no por la parte de atrás, como tenía que haber sido por el nivel de riesgo. Claro. También se pudo observar ya después que cuando lo subieron a la camioneta, esa camioneta no tenía conductor y no tenía los policías que tenían que estar a los lados para terminar el perímetro. Había que haber una limpieza del perímetro. Eso no había. A Fernando lo suben a la camioneta y a los que lo suben a la camioneta prácticamente lo ponen en un lugar pequeño y cerrado. Y recibe esa camioneta, ¿qué será? 30, 40 balas de fusil. Y te digo de fusil porque ya está la autopsia. Sí. Y entonces los disparos vinieron de todos lados. Si usted ve la camioneta, porque la camioneta estaba al pie del hospital. Cuando yo salí del hospital ya vi la camioneta, me la mostraron los familiares. Eso era como estar en una guerra, pues la camioneta. Tenía balas por todos lados. Tremendo. Lo que ha pasado es que seguramente Fernando en un lugar cerrado y recibiendo balas por todos lados, finalmente fue impactado con un proyectil en la sien y con dos proyectiles en el rostro. De donde él estaba, a media cuadra quedaba la clínica de la mujer. Entonces lo trasladaron de urgencia a la clínica. Pero usted sabe prácticamente Fernando llegó ya fallecido. Tenía una bala de fusil en el cerebro. Y inmediatamente después de esto uno de los sicarios fue capturado con vida con vida por la yo diría por militares porque así salen los videos y ellos lo entregan con vida a la policía. Cuando nosotros estábamos con la familia de Fernando recibimos una llamada en que nos informaban que ese sicario había sido eliminado en la unidad de flagrancia de la policía nacional. Y luego la fiscalía general sacó un comunicado diciendo que no, que lo que pasa es que el detenido había sido trasladado al sitio y que se encontraba malherido y que por eso falleció. Todo esto es inconsistente porque si el el detenido está herido ¿por qué no lo trasladaron a la misma clínica donde estaba Fernando? Ahí cerca, claro. Y además quiero decirles que ese sector estaba rodeado por alrededor de 300 policías. Lo que había que era proteger a ese a ese sicario para poder descubrir la verdad. Obviamente esto es una cosa que genera mucha duda ¿por qué se lo trasladaron a un lugar y en ese estado? Ricardo. Los videos que han venido saliendo después demuestran que en la esquina de este lugar queda un restaurante que vende generalmente desayunos, meriendas. De ahí estaban los sicarios y se ve cuando reciben la llamada y salen apresurados. Quiere decir que alguien y así debe entenderse, alguien que estaba adentro o que estaba en el acto informó que Fernando estaba saliendo por la puerta delante y se proyeció a eso. Usted por lo que está diciendo digo la responsabilidad de la seguridad era del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional y en este sentido digo por lo que está diciendo parece una emboscada. Es que fue una emboscada de eso no tenga usted la menor duda fue una emboscada y el mismo día en el lugar de los hechos yo pedí al Presidente de la República que pida la renuncia del Ministro del Interior y que cambie la cúpula de la policía. Lazo no lo ha hecho. Claro en este momento la familia está viviendo un momento de dolor pero lo que ha pasado es única y exclusiva responsabilidad del Ministerio del Interior. Sí, ahora cuéntenos cuéntenos que quiénes son los lobos digo estas pandillas porque nosotros quizás desde Argentina no recibimos con frecuencia toda esta información sobre todo las de violencia pero hace tiempo que yo no había dado cuenta de semejante violencia en Ecuador con este tipo de pandillas quizás usted pueda decirnos si esto es habitual es frecuente que haya varias pandillas narco con la narcopolítica como usted dice y se viene dando hace tiempo desde que el gobierno de Lazo asumió funciones continuaron las masacres masivas en las cárceles de todo el país en esas cárceles se llegaron a matar hasta 100 reclusos o PPL como se los conoce acá han habido 19 estados de excepción y han habido tal vez unas 10 o 12 matanzas por la pelea de los territorios dentro de las cárceles y en las calles de las distintas ciudades del Ecuador para eso vinieron los estados de excepción que a la larga no han funcionado para nada porque el fallecimiento el ataque de Fernando no es el primer político que se mata ya unas dos semanas anteriores mataron al alcalde en funciones de Manta Agustín Intriago y antes ya habían matado a varios candidatos a la asamblea cuando yo fui candidato a la asamblea al candidato de los ríos al Cholo Mendoza y así han matado políticos candidatos alcaldes concejales y o ex alcaldes o ex concejales en todo el Ecuador ¿qué quiere decir cuando dicen es la primera vez que se mata a alguien en la ciudad de Quito y en un lugar tan céntrico claro y ahora no es la única organización narcodirectiva que hay en el Ecuador hay varias hay varias hay varias pero ese mensaje al que usted se refiere no es de ellos porque eso es un mensaje muy anterior de una pandilla en México los lobos igual sacaron luego un comunicado diciendo que ellos no han participado en esto lo cierto es que la policía como capturó a dos de estos sicarios uno falleció el otro quedó con vida se hicieron operativos y finalmente hay seis detenidos que se formuló ya cargos y se inició la instrucción fiscal y se dictó prisión preventiva por 30 días sin medidas cautelares ¿qué es lo que llama la atención? que entre los dos detenidos hay personas que ya en el Ecuador habían sido detenidos hace unos 40 días y habían sido puestos en libertad con medidas cautelares y que todos ellos tienen antecedentes criminales en Colombia porque todos son colombianos también se ha dicho en la primera información casualmente de un periódico de un canal de televisión de Colombia algo que yo he colocado en las redes que ahora ya está circulando acá en el Ecuador que en los cuatro celulares que se han capturado hay llamadas de teléfono a varios políticos ellos hablan de tres políticos ecuatorianos que han tenido contacto con estos sicarios esa información es pública porque el momento que es instrucción fiscal es pública entonces ahora ya se puede saber y se va a llegar a conocer quiénes son esos tres políticos si es que hay y si es que hay alguien más involucrado eso se va a saber Ricardo cuénteme quién es Stephanie Puente que fue también baleada ayer el día de ayer iba en un auto iba acompañada cuénteme quién es la verdad ella debe ser alguna candidata suplente en alguna provincia pequeña a la asamblea nacional de ecuador dice acá es candidata hay 137 asambleístas no todos son políticos con reconocimiento nacional ella es una candidata seguramente asambleísta suplente en alguna provincia pequeña del ecuador y qué se sabe de ese hecho qué se sabe hubo un intento de sicariato pero no hubo un desenlace fatal en el caso de Vicencio estamos hablando de un político con mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional claro por eso es que suena tanto ¿verdad? cuando bueno ahora están viviendo un estado de excepción ¿esto va a ser hasta cuándo? el gobierno habla de 60 días pero es el el estado de excepción número 19 y eso no ha parado aquí las matanzas ni los sicariatos desde que se declaró el estado de excepción usted me está contando del caso de esta señorita Puente pero aquí en Guayaquil ya han habido tres sicariatos más incluso ayer mataron a un empresario saliendo de un restaurante en un sector clase media en la ciudad de Guayaquil no es que es lo no es no quiero decirle que con esto terminó y ayer en la noche en la ciudad de Yahuachi una ciudad pequeña acá ajusticiaron a tres personas están los videos en las redes es tremendo o sea porque hay dos cosas ahí una es cómo nos llega la información evidentemente no no circula como debe circular en los países de Latinoamérica y nos da a entender otra idea de Ecuador y lo que usted nos dice marca un Ecuador con una conflictividad alta y y y una violencia extrema sobre todo a nivel político no digo es muy difícil hacer política en Ecuador por lo que usted dice pero es que no solamente han matado políticos acá han matado fiscales han matado jueces han matado abogados o sea hágase la idea que en lo que vaya de este año deben haber fallecido por sicariato unas cuatro mil doscientas personas en el Ecuador no no es un número pequeño no no claro lo que me está diciendo alarma y por eso es que en la campaña todos los candidatos hablan del tema de la seguridad claro el único candidato que que ha tenido una posición de verdad no de discurso sino de verdad de enfrentamiento con los grupos mafiosos y delincuenciales era Villavicencio los otros simplemente dicen voy a hacer pero no han hecho nada y por eso es que él era el que tenía más seguridad y el que más riesgo tenía y cuando estaba el gobierno de Correa usted hizo referencia al gobierno de Correa como parte responsable de lo que le pasó a Villavicencio o me pareció a mí yo quiero señalarle Villavicencio tuvo una posición muy crítica al gobierno de Correa y fue perseguido por ese gobierno perseguido porque tuvo que ocultarse durante varios meses en el oriente ecuatoriano porque tenía orden de presión luego la situación jurídica de él se aclaró y él siguió haciendo sus investigaciones y publicando sus textos periodísticos y sus libros y fue elegido asambleísta en la asamblea que feneció el 14 de mayo ahí yo tuve una participación más activa con Fernando porque integramos el Frente Parlamentario Ante Corrupción él era un acérrimo contrario del Correí desde antes de la asamblea y durante la asamblea y después ya como candidato a la presidencia de la República eso es real ¿usted podría afirmar que esto tiene que ver con que el Correí tiene que ver con su muerte? yo no puedo afirmar ni negar nada usted me está preguntando el antecedente y yo se lo estoy contando yo no le estoy diciendo lo que no es verdad acá hay personas que piensan y a lo mejor aseguran que eso es así pero yo no le puedo decir esto porque obviamente hay un proceso de investigación y se tiene que llegar a descubrir quiénes han participado en el hecho obviamente el candidato que menos querían los señores del Correísmo que llegue a la segunda vuelta es Villavicencio eso es indiscutible acá en el Ecuador todo el mundo lo sabe y él ya no va a estar en la segunda vuelta porque lo han matado no, claro Ricardo antes de despedirlo le doy pie a mi compañero Roberto Pancou le quiere hacer una pregunta ¿cómo no? ¿está? ¿Roberto estás? a ver lo teníamos en conexión no bueno bueno se ha ido Roberto bueno Ricardo le agradecemos mucho la comunicación le mandamos un abrazo y esperemos como aquí que estamos viendo momentos de violencia también esperemos que esto empiece a cambiar en toda Latinoamérica porque nos merecemos vivir en paz ojalá eso que usted aspira para nuestro país sereno estamos a pocos días de la primera vuelta y si el resultado antes era incierto ahora es mucho más incierto mucho más incierto no sabemos qué va a pasar el día 20 de agosto Ricardo gracias hasta otro momento Ricardo Vanegas ex asambleísta de Ecuador ¿eh?